Foto, es una de las herramientas más de comunicación más efectivas en la actualidad es, sin suda alguna, WhatsApp. Sin embargo, gracias a la facilidad de comunicación que esta aplicación brinda, cuestiones de infidelidad son cada vez más frecuentes, ya que muchas parejas han descubierto algún tipo de engaño a través de esta app. Y, si bien espiar el teléfono de tu compañero sentimental no es algo sano, este truco de WhatsApp te podría ayudar a descubrir si tu pareja tiene una frecuente comunicación con alguno de sus contactos. ¿Cómo hacerlo? Hoy te lo diremos. Pes los pasos 1. Abre WhatsApp y entra a Ajustes 2. Selecciona la opción Cuenta 3. Entra a Uso de almacenamiento. La aplicación te mostrará los contactos y los grupos con los que tu pareja conversa con frecuencia. WhatsApp los muestra en forma lista, y aparecerá en primer lugar la persona con la que más habla. Este efectivo truco no solo te muestra los mensajes sino también las fotos, videos, audios y todo lo que se haya compartido en el chat. Pero ojo, antes de llevar a cabo este método, ten en cuenta que puedes descubrir cosas dolorosas, por lo que debes de estar preparada mental y emocionalmente. Encuentres o no datos que evidencien infidelidad trata de mantener tu cabeza fría y de hablar con tu pareja respecto a su situación sentimental, ya que la desconfianza no es algo sano en una relación. Engaño amoroso como descubrir infidelidad truco WhatsApp detectar infidelidad como saber si me es infiel WhatsApp.